Lente Regional, noticias y opinión. El municipio de Florencia y el departamento de Caquetá tiene una crisis ambiental sin precedentes, los indicadores de deforestación aumentan, el tratamiento de los residuos sólidos solamente lo hemos dejado a las empresas que prestan dicho servicio a la comunidad. El cuidado de nuestros ríos solamente buscamos culpar a la autoridad ambiental y hemos desconocido de cierta manera que esto también le concierne a la ciudadanía, pero también hace parte de la carencia de educación sistemática y bien orientada que debe impartirse desde el Estado o que debe darse con fundamento en las normas constitucionales y legales. La constitución del 91 dice que en Colombia educa a la familia, el Estado y la sociedad. Son tres pilares fundamentales. Nosotros creemos desde el espacio de cátedra ambiental que también educa a la naturaleza. Frente a lo primero, la familia como núcleo esencial de la sociedad debe reincorporar esos valores de cuidado a la naturaleza, debe hacer una agenda ambiental y debe instaurar una serie de premisas que sean inviolables desde el hogar para que podamos trascender socialmente. La ciudadanía y la sociedad tienen el deber de no solamente quejarse o hacer solicitudes para poder resolver los problemas ambientales que tienen en su entorno, también deben actuar coherentemente cuando comparten en espacios propiamente colectivos, como es cuando vamos a hacer el paseo de olla en el río, seguimos arrojando residuos sólidos, seguimos llevando nuestros vertimientos a las cuencas y estas están muy afectadas y recordemos que gracias a dicha afectación podemos vulnerar derechos fundamentales como el mismo acceso al agua que depende pues o que genera una dependencia con el derecho a la vida. De igual manera el Estado debe organizar sus currículos donde involucren a la sociedad e involucren a la familia para que desde los establecimientos educativos podamos formar a los estudiantes desde la primera infancia hasta la educación superior con respecto a los valores de protección de la naturaleza. Todo esto junto va a permitir que podamos trascender cambiando la mentalidad de los ciudadanos de Florencia y del departamento de Caquetá y recuperar a sí mismos de la conciencia colectiva lo que estamos perdiendo, nuestra gran riqueza natural que de cierta manera cuidándola vamos a generar una posibilidad de desarrollo económico alternativo para la región. Tienda Vélez, Napa, 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 Napa y 70